Ay mujer, mujer, ahora te veo en otros brazos, a costa de mi sufrimiento Así canta el macho del arpa Wilder Calgarón y los diamantes de la jarana Y grabando en Estudios S.M.A, Edgar Florencio Porque tú, dinamitas de mi corazón Sabiendo que solamente era para ti Deja sangrando mi corazón, agonizando de dolor Por las heridas que causaron las esquinas de tu traición Deja sangrando mi corazón, agonizando de dolor Por las heridas que causaron las esquinas de tu traición No tuviste compasión de mi pobre corazón Lo destruiste sin pena alguna Tú lo dinamitaste Con tu traición, con tus mentiras ¿Qué te costaba decirme? Ya no te quiero, ya no te amo Qué mala eres, qué mala Pero ya lo pagarás Todo lo que se hace en esta vida Aquí, aquí se paga Porque tú, dinamitas de mi corazón Sabiendo, sabiendo que solamente era para ti Deja sangrando mi corazón, agonizando de dolor Por las heridas que causaron las esquinas de tu traición Deja sangrando mi corazón, agonizando de dolor Por las heridas que causaron las esquinas de tu traición Si tú no me quieres ya, si tú no me amas ya ¿Para qué quiero la vida si no serás para mí? Pronto mi corazoncito dejará ya de latir Entonces tú reirás, bailarás y gozarás ¡Y así se baila en todo el Perú! Moviendo la cintura, la cadera, los sombritos Con los diamantes de la cabana Señor Satanás, Señor Lucifer Llévate esa placa para tu señora Llévate esa placa para tu querida Señor Satanás, Señor Lucifer Llévate esa placa para tu señora Llévate esa placa para tu trampita Ya sabes Oye Satanás, con pelón Llévate esa placa Tienes mucha costumbre Y ahora sí A la malcriada hay que darle duro Zapationdo 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 Dale, dale, dale Túmbalo, cholo Túmbalo, cholo Túmbalo Písale la cola al Satanás El ocho de arma ¡Wilber Calderón! ¡Wilber Calderón! ¡Wilber Calderón!